Hola, ¿cómo están? Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Una firma enfrenta toda la demanda de mercado. Su función de demanda es x igual a 120 menos 0,2 por p de x. Siendo x la cantidad demandada y p de x el precio unitario. Suponga además que la función de costo variable total viene dada por x al cuadrado. Su costo marginal es 2x y el costo fijo total de la firma es de 250 dólares. Obtenga la función de ingreso marginal. Bueno, sabemos que la demanda es x igual a 120 menos 0,2 por p de x. Obtengamos el ingreso marginal. Bueno, pero necesitamos la función de demanda inversa. Entonces, para obtener la función de demanda inversa, ¿qué deberíamos tener? El precio que dependa de las cantidades demandadas. Entonces vamos a despejar p. x menos 120 es igual a menos 0,2 por p de x. Ese menos 0,2 está multiplicando, pasa dividiendo. Me quedaría 1 dividido menos 0,2. Me quedaría menos 5. x más 120 dividido 0,2 sería de 600. Fíjense que me quedaría menos 120 dividido menos 0,2, menos dividido menos y hacemos. Bueno, tengo la demanda inversa. ¿Cómo obtenemos la función de ingreso marginal que hacíamos? Copiábamos la constante y a la pendiente de la demanda inversa que había que hacer, multiplicarla por 2 en valor absoluto. El ingreso marginal es 600 menos 10 por x. Determine el punto de equilibrio de la empresa, cantidad producida que maximice el beneficio, y el precio que cobra por x, indique condición de equilibrio y plasme los cálculos correspondientes. Bueno, a ver. Estábamos en presencia de una firma que enfrenta toda la demanda de mercado. Entonces, la firma es monopolista. La condición de equilibrio en el monopolio, ¿cuál le da? El ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. ¿Cuál es el costo marginal? La expresión del costo marginal es 2x. El ingreso marginal, recién encontramos su expresión. Entonces, me quedaría 600, es igual a 2x, más 10x, me quedaría 600, dividido 12, va a ser igual a x. Entonces, x es 50. Muy bien, para determinar cuánto es la cantidad, bueno, cuánto es el precio que va a cobrar el monopolista que teníamos que hacer, irnos a la curva de demanda. Muy bien, vamos a reemplazar x en la demanda inversa, aunque podríamos reemplazarla en la demanda original también después de que dejamos p para saber cuál es su valor. Bueno, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que el precio es igual a menos 5 por x, reemplazamos el valorcito de x, más 600. Entonces, me quedaría 350. El precio de equilibrio es 350. Acuérdense que, en este caso, el monopolista no va a fijar el precio, sino que le va a cobrar el máximo precio que puede cobrar, que para ello tiene en cuenta la demanda de mercado. Calcule la elasticidad precio de la demanda en el punto de equilibrio obtenido en el inciso B. Calcule la elasticidad precio de la demanda en el punto de equilibrio obtenido en el inciso B. Calcule la elasticidad precio de la demanda. Bueno, va a ser cómo cambia x cuando cambia p de x, acuérdense, tema 3. por bueno, vamos a estimar la elasticidad puntual p de x sobre x cambio en x sobre cambio en p de x que era la pendiente de la demanda ¿dónde está la demanda? aquí x es igual a 120 menos 0,2 por p de x ¿cómo cambia x cuando aumenta en una unidad p de x? y ¿qué es? es el numerito que multiplica a p de x o sea, menos 0,2 por el precio ¿cuál es el precio de equilibrio? es 350 ¿cuál es la cantidad de equilibrio? es 50 me quedaría 7 por menos 0,2 me quedaría menos 1,4 ¿qué quería decir este numerito? la elasticidad precio la íbamos a interpretar en valor absoluto y es mayor que 1 entonces fíjense que la demanda es elástica se alcanzó el equilibrio en un tramo donde la demanda es elástica suponga que la función de costo marginal corresponde a la oferta agregada de la industria en competencia perfecta suponga además que el precio de la demanda precio unitario es de 300 determina el punto de equilibrio precio y cantidad en ese caso muy bien gráficamente ¿cómo veríamos el equilibrio del monopolista? ¿cómo veríamos el tiempo? ¿cómo veríamos el orden ejemplo? ¿cómo veríamos el equilibrio de la media? ¿cómo veríamos el nivel de la мама ¿cómo veríamos el mellan Terra? ¿cómo veríamos el filtro? ¿cómo veríamos el STEVE ¿sí ya? ¿cómo veríamos la clase Muy bien, acá ubicamos las cantidades del bien y en el eje vertical ubicamos los costos y el precio que todos se miden en pesos por unidad de X Muy bien ¿Cuál es la condición para maximizar beneficios? En el caso de un monopolista que el ingreso marginal sea igual al costo marginal y el costo marginal tenía que cortar de arriba de abajo hacia arriba la curva de ingreso marginal Entonces el equilibrio se daría en X asterisco para determinar el precio que hace el monopolista si va hasta la curva de demanda y obtenía el precio que podía cobrar Ahora bien, si estamos considerando competencia perfecta y que la función de costo marginal corresponde a la oferta agregada de una industria en competencia perfecta Suponga además que el precio de la demanda y el precio unitario es de 300 determina el punto de equilibrio precio y cantidad en este caso Muy bien En ese caso lo que deberíamos hacer es considerar la curva de costo marginal como la oferta agregada de la industria Acá deberíamos tener en cuenta que si estamos en el corto plazo bueno la curva de costo marginal tendría que encontrarse por encima del costo variable medio mínimo Supongamos que el costo variable medio viene dado por esta curva entonces la curva de oferta sería esta que voy a marcar en azul La curva de oferta de la industria en competencia perfecta sería esta que marqué en azul Bueno, ¿cómo hacemos para obtener el equilibrio en competencia perfecta? Igualamos la oferta con la demanda ¿Cuál es la demanda? Esta línea recta Entonces el equilibrio en competencia perfecta ¿Cuál es la demanda? Acá le voy a poner CP para hacer referencia a competencia perfecta La cantidad de equilibrio va a ser X asterisco sub CP Y el precio Y el precio va a ser P sub CP asterisco Noten cuáles son las diferencias con el monopolio que el precio es más reducido y la cantidad de equilibrio es mayor Bueno, ahora hagamos las cuentas El precio de la demanda es de 300 En lugar de 300 vamos a poner que el precio unitario es de 200 porque si no no nos va a dar el ejercicio Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igualar ese precio Precio igual al costo marginal El costo marginal era 2X Entonces, 200 es igual a 2X La cantidad de equilibrio en competencia perfecta sería 100 El precio para obtenerlo lo reemplazamos en la demanda inversa y obtenemos que el precio es 100 Fíjense que en el monopolio nosotros habíamos encontrado como cantidad de equilibrio 50 y el precio mucho más elevado Una cantidad de equilibrio mucho menor y un precio de equilibrio más elevado Entonces, se corresponde con este gráfico que nosotros habíamos explicado anteriormente Se conocen los siguientes datos de una firma única productora y vendedora del bien La función de demanda es 600 menos 0,5 por PDX El costo total es 1000 más 4 por X al cuadrado Determine la cantidad de equilibrio precio y cantidad de equilibrio de la empresa Muy bien ¿Cuál es la condición para maximizar beneficios? Si la firma es monopolista Fíjense que es la única productora y vendedora del bien Ingreso marginal igual a costo marginal Tenemos acá el costo marginal Y el ingreso marginal lo necesitamos calcular Tenemos la función de demanda entonces vamos a requerir de la demanda inversa Una vez que tengamos la demanda inversa calculamos el ingreso marginal Entonces nos quedaría 1 dividido menos 0,5 que me quedaría menos 2X Me quedaría menos 600 dividido menos 0,5 Me quedaría más 1200 Muy bien Entonces esto es la demanda inversa Ingreso marginal sería 1200 menos 4 por X Deberíamos adicionar una columna con el ingreso marginal cosa que podamos observar ya teniendo la función de ingreso marginal vamos reemplazando para los distintos valores de X y podemos comparar en qué caso el ingreso marginal se iguala al costo marginal Bueno Fíjense que para X igual a 100 el costo marginal y el ingreso marginal son iguales a 800 Muy bien Entonces ¿Cuál es la cantidad que va a ofrecer la firma? 100 unidades y el precio sería de 1000 Lo que se hizo fue reemplazar dado que ya tenemos el cálculo por hecho la expresión de el ingreso marginal fuimos reemplazando los valorcitos de X de la tabla estos valorcitos teniendo en cuenta el ingreso marginal y obtuvimos esta columna bueno cantidad de equilibrio es 100 y el precio es 1000 ¿Cuál es el beneficio total cuando la firma maximiza el beneficio? ¿Cómo se calcula el beneficio total? Ingreso total menos costo total ingreso total no es otra cosa que precio por cantidad costo total ¿Cuál es el beneficio total? entonces reemplazamos la cantidad de equilibrio que era 100 entonces haciendo las cuentas obtenemos que el beneficio total es 59.000 supongo que la columna de costo marginal corresponde a la oferta agregada de una industria en competencia perfecta completa y tache lo que nos corresponde en competencia perfecta se alcanza el equilibrio cuando el precio unitario es igual a este precio es menor mayor igual al precio de equilibrio del monopolista en competencia perfecta se alcanza el equilibrio cuando la cantidad de X es igual a esta cantidad es menor mayor igual a la cantidad de equilibrio del monopolista entonces nosotros ya habíamos completado el ingreso marginal y teníamos información del costo marginal nos decían que el costo marginal consideremos que es la curva de oferta agregada de la industria en competencia perfecta vamos a tener que igualarlo a la demanda deberíamos ver si para un determinado precio para un cierto precio se iguala el mismo con el costo marginal noten que eso ocurre cuando X es igual a 120 entonces ¿cuál es el precio que se cobraría en competencia perfecta? sería 960 ¿cuánto sería la cantidad de equilibrio? sería 120 nosotros ¿qué habíamos determinado en relación al monopolio? habíamos dicho que el monopolista hacía ingreso marginal ingreso marginal igual a costo marginal esto ocurría cuando X era igual a 100 ¿cuál era el precio que cobraba? para eso el monopolista se iba a la demanda y el precio era 1000 ¿cómo es este precio en relación ¿cómo es el precio competencia perfecta en relación al que cobra el monopolista? es menor ¿cómo es la cantidad de equilibrio? de equilibrio en el caso de competencia perfecta versus en monopolio la cantidad es mayor entonces esa información la teníamos que volcar en el inciso C en competencia perfecta entonces se alcanza el equilibrio cuando el precio unitario es igual a 960 este precio es menor que es menor al precio de equilibrio del monopolista en competencia perfecta se alcanza el equilibrio cuando la cantidad de X es igual a 120 esta cantidad es mayor a la cantidad de equilibrio del monopolista la empresa monopolista emplea en su producción un factor variable y otro fijo B cuyos precios son P de A igual a 1280 y P de B es 1000 obtenga el producto marginal complete la tabla bueno ustedes van a decir bueno pero yo tengo X me faltaría la cantidad del factor para obtener el producto marginal entonces hay que acordarse de cuáles son las relaciones entre las productividades y los costos el costo marginal es el precio del factor productivo variable sobre el producto marginal de A entonces si yo quiero obtener el producto marginal conociendo el costo marginal como me quedaría esto esto está dividiendo como pasa el otro miembro multiplicando el costo marginal está multiplicando como va a pasar el otro miembro dividiendo entonces si yo hago el precio de A dividido el costo marginal puedo obtener el producto marginal bueno me dice ¿qué cantidad del factor A emplea la firma monopolista para obtener no perdón esto no es el otro ejercicio aquí en el B bueno cuyos precios son PDA sería 1280 entonces el producto marginal yo lo puedo obtener haciendo 1280 dividido el costo marginal entonces vamos a completar la columna de producto marginal va a ser 1280 dividido el costo marginal que tenemos en la tabla para los distintos valores de X veamos eso entonces producto marginal ¿qué hicimos? tomamos el precio del factor productivo variable y lo dividimos por el costo marginal el precio del factor productivo A dividido 640 me da 2 700 este el precio del factor productivo variable que es de 1280 dividido 720 es 1,78 y completo toda la columnita ¿qué cantidad del factor A emplea la firma monopolista para obtener una producción de 80 unidades? muy bien la función de costo total es 1000 más 4 por X al cuadrado ¿cuál sería el costo variable en esta ecuación? si X es igual a 0 el costo total es igual al costo fijo total por lo cual podemos identificar que 4 por X al cuadrado no es otra cosa que el costo variable total pero el costo variable total ¿cómo se define? el costo variable total sería el precio del factor A por la cantidad que se emplea entonces sería 4 por X al cuadrado que reemplazamos por el valor que nos interesa que es para una producción de 80 unidades 4 por 80 al cuadrado es igual al precio de A que sería 1280 por A entonces 4 por 80 al cuadrado dividido 1280 va a ser la cantidad de A que se necesita para producir 80 unidades de X ese valorcito es 20 veamos un último ejercicio la producción de una firma con dos factores variables trabajos en la fila superior y capital en la columna izquierda puede observarse en la siguiente tabla entonces fíjense que estamos en el largo plazo o sea que ambos factores son variables grafiquen las isocuantas cuando la producción es de 55 75 y 90 en el eje horizontal ubique el factor productivo trabajo muy bien muy bien entonces tenemos que graficar las isocuantas que eran las isocuantas nos muestran combinaciones de factores productivos que nos permiten obtener el mismo nivel de producto nos dicen que el factor productivo trabajo tiene que ir en el eje horizontal entonces en el vertical que vamos a ubicar el factor productivo capital que se representa con la letra b que eran las isocuantas bueno eran curvas convexas entonces nosotros esperaríamos un gráfico más o menos así donde acá tendríamos un determinado nivel de producción muy bien ¿cómo hacemos para identificar eso? tendríamos que ver qué combinaciones de factores nos permiten obtener el mismo nivel de producto fíjense si nosotros combinamos dos unidades de trabajo y una de capital ¿cuánto obtenemos de producto? 40 si combinamos una unidad de trabajo y dos unidades de capital obtenemos un nivel de producción de 40 bueno acá en particular nos dijeron que nos fijemos o bueno que grafiquemos las isocuantas cuando el nivel de producción es 55 bueno ¿dónde aparece el 55? aquí aquí y en ningún otro lado entonces cuando se combina tres unidades de capital y una de trabajo el nivel de producción es 55 lo mismo cuando se combina una unidad de capital y tres de trabajo veamos veamos para x igual a 75 si combinamos una unidad de capital perdón de trabajo y cinco de capital la producción es 75 también obtenemos una producción de 75 si se emplean dos unidades de trabajo y tres unidades de capital también se produce esa misma cantidad si se combinan tres unidades de trabajo y dos unidades de capital también podemos obtener una producción de 75 si se combinan cinco unidades de trabajo y una de capital esas combinaciones las vamos a tener que volcar aquí en el gráfico por último cuando se obtiene una producción de 90 cuando se combinan dos unidades de trabajo con cinco unidades de capital o cuando se combinan tres unidades de trabajo con tres unidades de capital o cuando se emplean cinco unidades de trabajo y dos unidades de capital muy bien tenemos que volcar todas esas combinaciones en un mismo gráfico como se vería el gráfico entonces nosotros esperaríamos curvas las convexas muy bien entonces en el eje horizontal hemos ubicado el trabajo el factor productivo trabajo y en el eje vertical las unidades de capital esto sería el factor productivo B y este sería el factor productivo A distintas combinaciones las hemos volcado ya sea que emplee una unidad del factor productivo A y tres del B o si utilizo tres unidades del factor productivo A y una del B voy a obtener un nivel de producción de 55 fíjense que acá se está utilizando la letra Q para hacer referencia a la producción pero podríamos emplear la letra X también quizás ustedes están más familiarizados con emplear X muy bien ya tenemos el gráfico de las isocuantas B calcule la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo cuando la producción es de 75 entonces las combinaciones que nosotros habíamos tenido en cuenta para obtener un nivel de producto de 75 las vamos a copiar para poder calcular la pendiente de la isocuanta considere las cuatro combinaciones de factores que generan esta cantidad de producto muy bien muy bien entonces vamos a copiar la cantidad de capital y la cantidad de trabajo que se puede combinar para obtener un nivel de producción de 75 calculemos la tasa marginal de sustitución de B por A que sería la variación de B sobre la variación de A bueno cambio en B bueno para el primer caso no lo podemos calcular en el segundo que hacemos 3 menos 5 sería menos 2 2 menos 3 sería menos 1 1 menos 2 sería menos 1 cambio en A o la variación o el incremento en el factor productivo aquí no tenemos con qué comparar acá tenemos 2 menos 1 sería 1 3 menos 2 es 1 5 menos 3 ¿cuánto es? es 2 la tasa marginal de sustitución técnica de B por A sería la variación de B sobre la variación de A esta columna la dividimos esta columna la dividimos con esta y obtenemos la tasa marginal de sustitución técnica de B por A noten que a medida que se incrementan las unidades del factor productivo trabajo en valor absoluto como es esta tasa es decreciente acuérdense que en valor absoluto le sacamos el signo menos bueno Tache lo que no corresponde en relación al calculado del inciso B el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución técnica de B por A crece decrece a medida que aumente el factor trabajo miro la tabla de arriba hacia abajo ¿qué pasa con esta tasa en valor absoluto? en valor absoluto ¿qué nos quedaría acá? 2 1 y 0,5 ¿qué le pasa a esta tasa? decrece a medida que aumenta el factor trabajo D suponga que en el corto plazo el capital está fijo en 3 cálcula el producto marginal y producto medio del trabajo bueno si el capital está fijo en 3 aquí bueno entonces podemos obtener estas cantidades de producto empleando estas cantidades del factor productivo trabajo que va a ser el factor variable estamos suponiendo una situación de corto plazo donde el factor B capital está fijo entonces lo que vamos a hacer es copiar las combinaciones de trabajo o bueno si la cantidad de trabajo con los distintos niveles de producto manteniendo constante este el factor B que sería el factor fijo en 3 entonces copiamos las cantidades de trabajo el producto que se obtiene cuando se emplean estas unidades del factor productivo trabajo y el capital está fijo en 3 unidades calculemos el producto marginal como se estima el producto marginal producto marginal era el cambio en el producto total sobre las unidades del factor productivo variable que en este caso vendría a ser el trabajo producto medio sería producto total sobre costo variable medio y me piden el costo marginal otra vez hay que acordarse de las relaciones entre las productividades y los costos por un lado el costo marginal habíamos dicho que era el precio del factor productivo variable sobre la productividad marginal y el costo variable medio que eso no lo habíamos mencionado es igual al precio del factor variable sobre el producto medio entonces si yo ya tengo el producto medio y el producto marginal tengo que tener en cuenta el precio del factor y lo voy a dividir por el producto medio para obtener el costo variable medio y voy a tener en cuenta el precio del factor productivo variable lo divido por el producto marginal y voy a obtener el costo marginal veamos para eso necesito el valor del precio del factor productivo variable me dicen que el precio del factor trabajo es 200 y el del factor capital es 300 calcula el costo variable medio y el costo marginal entonces que es lo que vamos a hacer es tomar el valor del factor productivo trabajo que es el variable entonces acá la formulita para obtener el costo este marginal como sería sería 200 200 el producto marginal para obtener el costo marginal y el costo variable medio lo podemos estimar como 200 sobre el producto medio ya con esa expresión podemos calcular estas dos columnas faltantes para obtener más LGBTQ Gracias.